La Iglesia Católica, universalmente, tiene a una, digamos, gran patrona, a una gran intercesora por los enfermos, de cuerpo, pero también de alma. Y es ella, yo estoy seguro de que usted la conoce, es ella, usted me puede poner en los comentarios de quién estamos hablando, es Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen Santísima, que en Lourdes, apareció regando gracias y adicionalmente saluda a los cuerpos y a las almas. Hoy es el lanzamiento de nuestra nueva campaña y queremos mandar sus nombres, el nombre suyo, sus intenciones y el de su familia, al Santuario de Lourdes, en Francia, físicamente sus nombres allá. Si usted es parte y hay grupo de familias del Corazón de Jesús, vaya, esa es la noticia que le tengo, y si no, por favor, quédese en este video para saber cómo puede hacerlo. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, esa buena noticia le tengo y le agradezco a todas las personas que nos siguen ayudando, que nos ayudan sobre todo porque este apostolado, imaginen, tal vez nosotros hubiéramos hecho solo unos pocos videos y se acababa aquí, algunos videos así, o lanzarlos, qué sé yo, una vez al mes un video del Corazón de Jesús porque todos tenemos ocupaciones. No, 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 queremos que este sea un apostolado serio y eso es con la ayuda de las familias del Corazón de Jesús. Y mire, esto antes de comenzar, lo que le quiero contar, quiero darle otra buena noticia que Nuestra Señora nos ha permitido. Para los que se inscriban en el grupo de familias del Corazón de Jesús, para durante este periodo que vamos a hacer de aquí hasta el 11 de febrero, vamos a enviarles, este de aquí a algunas personas tal vez ya lo conocerán, es un rosario que viene justamente de Francia. Es un rosario azul para todas las personas que se inscriban como familias del Sagrado Corazón de Jesús en estos días. Son poquitos los que tenemos, así que por favor llame a los números que tenemos aquí en México, en Estados Unidos o en Ecuador y les llega físicamente esto y queda su nombre para el viaje, para digamos la peregrinación que se va a hacer a Lourdes este febrero, el 11 de febrero y adicionalmente su nombre en todas las misas de todos los días viernes de todo el año. Sí, bueno, entonces qué gracia más especial poder comenzar esto y mire lo que le quiero contar sobre Nuestra Señora de Lourdes. Este es un texto muy importante y muy interesante que le quería hablar justamente sobre ella, porque hay algunas personas nos pusieron en los comentarios y cuando nosotros íbamos armando la campaña muchas personas decían eso. Bueno, pero ¿por qué la Virgen de Lourdes es la patrona de la salud? Mire, aquí hay un texto que nos da un poco la idea, es muy probable que usted ya la conocía a la Virgen Santísima de Lourdes, pero si no, póngame en los comentarios si de pronto usted no la conocía o no está o no es muy familiarizado, muy familiarizada con este tema para ver qué opina. Mire, la Iglesia Católica invoca a Nuestra Señora de Lourdes como la patrona de los enfermos y eso es muy interesante porque muchas personas que nos llaman siempre nos piden que recemos y de hecho rezamos a diario, y literalmente a diario, todos los días, todo un rosario, todos los voluntarios por usted, por las familias del corazón de Jesús. Y muchas personas nos piden eso, que hay personas que tienen la salud delicada y también otras personas que están en cambio lejos de la fe, eso significa que tienen la salud del alma delicada. Bueno, en ambos casos uno tiene que recurrir con total confianza, con total entrega a la Virgen Santísima, sobre todo de Nuestra Señora de Lourdes. ¿Por qué? Mire, el 11 de febrero se celebra en la Iglesia Católica el Día de la Virgen Santísima de Lourdes, que normalmente se le llamaba las apariciones de Lourdes, porque fue ese día de las primeras apariciones, en conmemoración justo de la primera aparición de la Madre de Dios a una joven francesa, Bernadette Soubirous, en 1858, en la cual María se presentó como la Inmaculada Concepción. Eso es interesante porque usted ha escuchado, estoy seguro desde que era niña, desde que era niño, sobre la Inmaculada Concepción, es decir, nosotros, usted y yo, estamos ya familiarizados con la idea de la Inmaculada, pero antes no existía, o sea, no existía formalmente, no se la había reconocido formalmente dentro de la Iglesia, sino que había muchas personas devotas de la Inmaculada, pero solamente fue después de esto que la Inmaculada fue reconocida en un dogma de la Iglesia, el dogma de la Inmaculada Concepción. Posteriormente, siguió manifestándose durante 18 encuentros más, es decir, las apariciones de Lourdes fueron en total 19, es muy bonito, porque bueno, voy a pedir, cuando vayan, voy a poner acá los números, no se olvide, usted puede, incluso si usted es parte del grupo de familias del corazón de Jesús, esta campaña es para usted, si tiene dudas, si usted está inscrito, si hay alguna duda, puede llamar igual, porque hay algunas personas que a veces dudan, pueden llamar, y si usted todavía no es parte del grupo de familias del corazón de Jesús y estaba así, medio en la duda, ahora es cuando, porque adicionalmente le llega el Rosario, ¿no? El Rosario de la Virgen de Fátima, estos justamente vienen desde Francia, los trajimos en la última vez que estuvimos allá, pero ¿qué es lo interesante? Que muchas, cuando usted entra, ahí al lugar de las apariciones es una gruta, voy a ver si preparamos un video así con imágenes, pero usted siente una gracia especial como que purifica el alma, porque hay tantas gracias ahí, hay tantas conversiones, hay tantos milagros que se dieron en ese lugar, que realmente uno se emociona de pensar todo lo que sucede ahí, y todo lo que puede suceder sobre todo con nuestras almas, y las almas de nuestros seres queridos, ¿no? Miren, nuestra Señora no tiene más poder sobre, nuestra Señora no tiene más poder sobre los astros, sobre los hombres, del que tenemos todos nosotros. De manera que, para tener el reinado de todo el universo, para ser la reina de todos los ángeles, la Virgen María, la reina de todos los santos, la reina de todos los hombres, la reina de todo el mundo material, ella necesita de algo, que eso es lo que, lo principal, a veces, por ejemplo, protestantes tienen problemas en entender eso, ¿no? Que ella dice, bueno, pero la Virgen María es alguien como usted o como yo, ¿por qué me tengo que arrodillar frente a ella? Eso dicen muchas veces los protestantes, es por esto, por algo que está en la propia Biblia, además, ¿no? Llena eres de gracia. Cuando usted dice que algo está lleno, es porque no le cabe nada más. Ella estaba llena y está, todavía en el cielo, llena de la gracia de Dios. Mire, ella necesita tener la gracia de Dios para ser la reina de todos los santos, de todo lo creado, ¿no? Y es exactamente como punto de convergencia de todas las gracias de Dios de la que ella es reina. Y hay algo muy bonito, algo muy bonito por lo cual realmente le invito a unirse a esta campaña y qué bueno que para las familias del Sagrado Corazón de Jesús su nombre esté yendo allá. Ponga, usted puede, de hecho, aquí, en la tarjeta que aparece en esta parte o en el primer enlace en azul debajo de este video. Usted puede inscribir también sus intenciones, ¿no? Para que vayan ahí a Lourdes. Hay una cosa que es muy bonita, porque usted le puede pedir con total y absoluta confianza, usted puede esperar de la Virgen María generosidad. La Virgen María no es, como se dice, egoísta, de ninguna manera. La Virgen María es, digamos, el ser más generoso que existe en el mundo, ¿no? Entonces, usted pídale lo que necesite por la conversión de sus hijos, por la conversión de su marido. Si sus hijas, una persona nos escribió hace poco que sus hijas están muy lejos de la fe, en malos pasos, con malos hombres, etcétera, etcétera. Pídale una cosa que parezca irrealizable a la Virgen María. Pídale, pero pídale también con el compromiso de que usted va a hacer algo para que eso suceda, porque usted no le puede decir... A veces, eso es importante decir, ¿no? Muchas veces los vicios, las cosas que tienen a nuestros hijos lejos de Dios, forman parte de lo que nosotros también hacemos. Por ejemplo, una música que escuchamos en la televisión, de pronto están entrando cosas así depravadas o satánicas. Hoy la televisión es terrible. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros realmente tenemos que rezar, pedirle lo que necesitemos, con total confianza? Pero sobre todo poner en las manos de la Virgen también la conciencia que nosotros necesitamos para cambiar nuestras malas tendencias. Bueno, pero pedirle con generosidad. Por eso usted también puede inscribir aquí sus intenciones. Y mire qué es lo que ya usted puede esperar de ella. La omnipotencia de Nuestra Señora ha sido muchas veces llamada. Tanto es así. Usted podrá decir, ¿no? Pero como la omnipotente de la Virgen no es, omnipotente es solo Dios. Pero es que ella es llamada por esto, la omnipotencia suplicante. ¡Qué bonito! Mire, porque es por medio de la súplica que ella hace que puede todo. Es decir, a ella, la oración de ella es tan poderosa que Dios no le niega nada. La realeza de la Virgen está en una conexión íntima con el hecho de ser el canal de todas las gracias. Es reina de todo porque todas las gracias se dan a los hombres. Todas las gracias que se le dan a los hombres son concedidas por sus manos. Todos los pedidos que los hombres hacen son presentados a través de ella. Así que le invito, por favor, a llamar a los números que aparecen aquí, también para que le llegue el rosario, para que su nombre vaya a Lourdes y para que de la misma manera quede dentro de las familias del corazón de Jesús, que son las que apoyan más a este apostolado y por eso están en la misa de todos los días viernes de todo el año. No tanto por ser usted, sino porque sus intenciones se estén rezando permanentemente durante todo el año. Ahí está un buen motivo para realmente pensar que este año va a tener algo diferente. Que la Virgen Santísima le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja muy especialmente. No se olvide suscribirse si usted todavía no lo ha hecho aquí. Y los videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las maravillas y tesoros que le guarda siempre el Sagrado Corazón de Jesús. La Virgen Santísima le bendiga y nos vemos, si le parece, el día de mañana.